Pero antes quiero contaros que Pedrerol volvió al Chiringuito después de sus vacaciones de Semana Santa, en las que dejó a los mandos del programa a Kim Dumenek y a Nacho Peña. Pues bien, se ve que el descanso le ha sentado muy bien, porque atentos a la forma espectacular con la que volvió al programa. La pregunta no es fácil, ¿eh? El retorno, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Chiringuito, qué buenas vacaciones he pasado. Oye, con Nacho y con Kim ha quedado esto de maravilla, que lo he visto yo desde viaje, estaba de viaje ahí viendo el programa, ha quedado fantástico, o sea que me iré más a menudo de vacaciones a partir de ahora. Venga, venga. Yo me imagino a Iker Jiménez en casa diciendo, esto es más fuerte que lo de las caras de Belmed, tengo que investigar. Y la risita de Pedrerol, ¿eh? A mí me ha gustado, ¿eh? Os lo digo. No, si ya sabía yo que te iba a gustar. Y como sé que el viernes te quieres pirar del programa, pues he pensado, que se pire ya. Venga, por favor, haced desaparecer a Frank. Oye, no, no, pero espera, o sea, yo, es martes hoy, yo lo único que he hecho es pedir un día miserable en dos años y pico. Y ya está. ¡Adiós! Oye, guay, guay, qué maravilla. Oye, ¿y cuánto tiempo le puedes tener así? Pues yo que sé, el verano, el siguiente invierno o la coronación del honor, lo que queramos. Oye, ya está bien con la broma, ¿no? O sea, vuelve a hacerme aparecer porque además aquí hace un poquito de frío. Tranquilo, Frankie Whitney, si es que era solo para que te dieras cuenta de todo lo que nos vas a echar de menos. Sí, 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 no, así os voy a echar mogollón de menos. ¿No me hastidia? O sea, tengo tantas ganas de venir el viernes como de que me arranquéis sin anestesia las muelas del juicio. Pero un poco eso sería. Pero blanco, de verdad, qué bien... Es de las personas... Ah, ya estoy aquí.